hola a todos espero que estén bien en este vídeo vamos a aprender lo que es potenciación y para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo como estarás observando por aquí la potenciación es una operación que consta de dos numeritos al más grande el que está debajo se le conoce como base y el número más pequeño el que está arriba se le llama exponente ahora la operación consiste en que deberemos de multiplicar a la base tantas veces como nos lo indique el exponente en este caso por ejemplo la base 2 deberá de multiplicarse por sí misma 5 veces 1 2 3 4 y 5 y por qué 5 veces porque ese es el valor del exponente y luego ya simplemente deberemos de efectuar las multiplicaciones tenemos entonces 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 y 16 por 2 nos da un resultado final de 32 asimismo a este resultado se le conoce como potencia ahora vamos a resolver algunos ejemplos más veamos qué sucede cuando la base es 7 y el exponente 2 aplicamos lo mismo que acabamos de ver por lo tanto diremos que la base 7 deberá de multiplicarse por sí misma dos veces una y dos luego al efectuar la multiplicación tenemos 7 por 7 lo que nos da 49 veamos otro base 3 y exponente 4 deberemos de multiplicar al 3 por sí mismo cuatro veces 1 2 3 4 multiplicamos 3 por 3 9 9 por 3 27 y 27 por 3 nos da 81 veamos ahora base 5 exponente 3 deberemos de multiplicar al 5 por sí mismo tres veces lo que nos da 5 por 5 25 y 25 25 veamos un último ejemplo base 9 y exponente 1 aplicando lo que nos dice el concepto deberemos de repetir la base en este caso una sola vez por lo tanto la respuesta aquí simplemente será 9 ahora que ya sabemos el concepto pasemos a ver cómo se deben de leer estas expresiones que por cierto también es muy fácil no nos vamos a complicar aquí por ejemplo podemos leer todo esto como 3 elevado al exponente 5 aquí tenemos a 7 elevado al exponente 4 y aquí a 9 elevado al exponente 6 otra forma de poder llamarlos sería 3 a la quinta 7 a la cuarta y 9 a la sexta por otro lado hay que saber también aquí que existen unos casos que son especiales y sucede cuando tenemos exponente 2 y exponente 3 todo valor que está elevado al exponente 2 se le conoce como cuadrado por ejemplo aquí tenemos 6 al cuadrado y todo valor que está elevado al exponente 3 se le conoce como cubo por lo tanto aquí tenemos 8 al cubo bueno ahora que ya sabemos todos los conceptos a continuación te invito a resolver los siguientes ejercicios para que puedas aplicar todo lo aprendido así que pon pausa porque a continuación te estaré mostrando las soluciones y de esa forma podrás corroborar tus respuestas finalmente decirte de que si quieres aprender más sobre potenciación en la caja de descripción te estaré dejando el link de la lista de reproducción de este curso y además muy pero muy importante recuerda suscribirte comentar y darle like al vídeo ya que es la única manera de poder seguir subiendo contenido y es totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo gracias